Bienvenidos a mi barrio TV Show, siempre agradeciéndole a nuestros seguidores que siguen compartiendo nuestro contenido y siguen dándonos seguimiento a ver el trabajo que estamos haciendo con calidad. Hoy, como siempre, mi barrio TV Show, acompañado de Howdy Jiménez y el licenciado David Medina para tratar temas de interés nacional, ¿verdad? Claro, claro, como siempre. Entonces, para hoy, ¿qué tema vamos a debatir? Howdy y David. Buenas, 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 Carlos. Buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas a ese público que siempre nos busca. Siempre está sintonizando mi barrio TV Show. Y nosotros siempre le llevamos los contenidos que ellos necesitan. Hay muchos temas en la palestra, muchísimos temas que están de relieve. Pero yo creo que por la connotación que tiene, la repercusión que tiene, vamos a empezar con el tema de Haití y los 400 soldados que llegaron desde Kenia para tratar, disque, de controlar la situación. Vamos a ver. ¿Y por qué tú dices disque? Disque, disque, porque entonces los soldados, lo primero que llega en la noticia, lo que sale en el titular, que llegan los soldados, pero llegan como desprovisto de ciertas cosas que necesitan y de un seguro de vida que se les da a los soldados cuando salen, por si les pasa algo, porque obviamente puede pasarles y para que los familiares por lo menos tengan ese amparo económico. Y dicen que llegaron sin eso. Y, concho, donde debió ser una nota, un titular un poco más alegre en el sentido o un poco más esperanzador, que es la palabra, porque si ellos llegan en un momento tan difícil como está viviendo Haití, es para atraer un poco de sosiego a esa sociedad. Y que se va a ver reflejado, o debería verse reflejado en la República Dominicana. Sí, pero a raíz de su visita, tú sabes que el líder de una de las pandillas, el tal Barbecue, él dijo como que ya está dispuesto a que la paz llegue. Jimmy Cherry Sears. Exacto, que la paz llegue a Haití. Pero yo en lo personal, yo no le creo a ese pana. Entonces, a raíz de eso, ¿qué debería hacer los soldados en Haití con esas bandas? Yo lo que creo, aunque no se nos ha dicho, porque entiendo quizás que es una táctica de Estado, el Estado no tiene que estar diciendo lo que va a hacer en conjunto con Kenia, pero yo entiendo que como somos un país vecino, o no un país, somos una isla y diferentes naciones, pero yo creo que se está trabajando en conjunto, que es lo que debe ser. Porque una vez los soldados kenianos estén controlando la situación, que es lo que uno espera, recuerden que el escape de Haití es o por mar hacia Cuba, Puerto Rico, otros lugares, o por tierra hacia la República Dominicana. Entonces, en el caso de que tomen hacia la República Dominicana, que es lo más lógico, porque logísticamente es lo más fácil para ellos, tendríamos un desbordamiento, porque vienen ilegales para acá, pero vendrían más personas que aparte de los que están pasando calamidades, que vienen aquí quizás a trabajar, los que vienen huyendo de esos problemas, los delincuentes, los supuestos delincuentes, los de bandas armadas, no van a venir aquí a buscarse la vida por el lado derecho, van a venir aquí a seguir delinquiendo. Entonces, yo creo que se debe estar trabajando conjuntamente los soldados de Kenia con las Fuerzas Armadas y con la República Dominicana, con los soldados de la República Dominicana, para tener un plan B de contingencia, para poder contener en la frontera esa posible oleada de vecinos hermanos haitianos, sobre todo de las bandadas criminales. Sí. Bueno, los medios se han hecho eco de que estos policías que vienen cuentan realmente con varias capacitaciones, o sea, con varias especializaciones para controlar este tipo de situaciones. Pero aparte de eso, yo entiendo que la República Dominicana, si bien tiene que estar bien pendiente a la situación, debe manejarse con cierta sutileza. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, Javi, somos un país vecino, y nosotros no podemos enfrentar de lleno, de frente a la situación, sino que tenemos que dejar que la comunidad internacional sea que extienda su brazo. Ahora, nosotros tenemos que estar dispuestos a cualquier apoyo que se pueda brindar desde el gobierno. Pero siempre nosotros como país le hemos brindado apoyo al vecino país de Haití. Históricamente nosotros siempre somos los primeros, y la gente diría, pero son los que están más cerca. Sí, somos los que están más cerca, pero no necesariamente nuestra responsabilidad, porque ya de antemano lo aceptamos aquí, legales, ilegales, lo aceptamos aquí, ¿verdad? Le dan trabajo y todo eso. Pero eso es esa parte. La pregunta mía va, es, ¿qué deben hacer esos militares, verdad? Los kenianos. Los kenianos. Con esas bandas. En lo personal, yo entiendo. Ellos no vinieron a hablar, eso es lo primero que te digo. Es que no deben venir a hablar, porque si esas bandas siguen existiendo, ¿verdad? Van a seguir haciendo lo mismo hoy, mañana, o cuando tengan la oportunidad, porque ahora el líder ese que es guapo, y ahora lo veo que quiere paz, ¿verdad? Porque está viendo la realidad. Dice que él está dispuesto a la paz. Entonces, mentira, mi hermano, a usted lo que hay que tranquilizarlo, ¿verdad? Acotarlo, tranquilo. Porque si usted sigue respirando, si usted sigue en el país, tranquilo, entonces usted va a volver a hacer lo mismo otra vez. Desde que tenga el chancecito, lo va a volver a hacer. Para mí, lo que los militares tienen que hacer con ustedes es trancarlo o acotarlo, ¿verdad? O sea, porque libre o vivo ustedes no pueden estar porque lo van a seguir haciendo. Y también hay denuncias de que ellos están reclutando haitianos aquí, radicados, y formando bandas y ese tipo de cosas para hacerle daño a la República Dominicana. De hecho, tenemos un secuestro, el secuestro en la Espiña, ¿verdad? Exactamente. Se secuestró a un niño y se estuvo pidiendo 150 mil pesos de rescate, que lo dieron al final. Dicen que dieron 120 mil pesos, pero las autoridades dicen que no, que no se entregó ni un peso. Pero otras partes dicen que sí. Pero se habla de un depósito, de número de cuentas, que por ahí se puede rastrear, si quieren, los organismos de inteligencia. Y de ser así, que se entregó dinero. Bueno, no me quiero contradecir, porque lo primero que vale es la vida de ese niño, que qué bien que se recuperó la vida de ese infante. Pero también se siente un precedente difícil, porque entonces las bandas haitianas o los delincuentes no tienen que ser necesariamente gente organizada. Hay delincuentes comunes también que hacen ese tipo de fechorías. Esos delincuentes van a decir, bueno, pero ellos caen en esa trampa. Vamos, agarramos uno, vamos a agarrar ahora cinco, seis o siete, y vamos a pedir más porque ellos están dando, ellos caen en eso. Por eso es que los Estados Unidos tienen una, no una teoría, sino que ellos tienen una política general que no negocian con terroristas. Así que, no, no, no negociamos. 120 en un ratico, ¿está bien? ¿Tú entiendes? Entonces dicen, bueno, pero aquí hay un negocio. Exacto. Entonces nosotros como país no podemos permitir eso, señores. Esa gente hay que acotarlo también. Hay varias formas de llegarle. Y la policía cuando quiere resolver ese asunto, no llega. Lo que pasa es que la República Dominicana es muy, muy, ¿cómo es la palabra? Pasiva. Muy pasiva, muy permisiva cuando se habla de los haitianos porque le tienen miedo a los organismos internacionales. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí es que, ahí es que la gente dice, yo necesito un buquel en mi país por situaciones como esa. Yo no soy, pero no tengo ninguna fobia a ni racismo ni nada porque. No somos racistas. Y morenito soy yo, soy negro, pueden llamar lo que sea. Pero señores, es que viene siendo ya esa migración tan desbordada o en migración porque están emigrando de los haitianos. Ya es algo que nos está dañando total y profundamente porque se está tomando parte del presupuesto nacional en personas que son ilegales. En todo, educación, salud. Educación, salud. Y nosotros en medio de una reforma que nos va a dar la madre. En pleomanía también porque la gente dice, ah, que el dominicano no quiere hacer eso. El dominicano hace lo que sea ya. Lo que pasa es que eso, el de arriba le prefieren dar los puestos a los nacionales haitianos, aunque sean indocumentados, porque les sale más barato la mano de obra. Entonces también la parte alta, la burguesía, los que tienen el dinero, los jefes y los empresarios tienen gran parte de la culpa de que ahora mismo esté desbordado en inmigrantes haitianos el país. Demasiado culpa tiene. Antes de darle la palabra a David, la mano de obra le sale barata a los empresarios, pero y al país que le cuesta salud, educación. ¿Qué le cuesta el país? Por eso digo, entonces los empresarios están por encima del Estado, del Estado y por encima entonces de nosotros, de las personas normales, de los de a pie. Hay que evaluar eso. Sí, pero el tema es complejo porque, por ejemplo, yo que a veces ando en los barrios, observo que tú te paras, por ejemplo, una parada y ya te estás observando que hay, por ejemplo, muchos motoristas que ya son, por ejemplo, inmigrantes haitianos. Y ya, por ejemplo, tú vas a una financiera y hasta con mil pesos tú sacas un motor y eso es una realidad. Y eso es algo que yo entiendo que también debe regularse. O sea, una persona no puede ir, sacar un motor, viene a ver sin documentación, salir a la calle, atropella a una persona, ¿qué responsabilidad hay? No se sabe si tiene un seguro. Bueno, entonces, hay muchas aristas que hay que verificar con esa parte. El tema de la mano de obra barata, bueno, eso es un tema que también está en discusión, que hay que darle seguimiento. Con relación a lo que es ese secuestro que se habló de ese niño en Elia Piña, hay que prestarle mucho ojo a esa tipología delictiva. Sí. Esa tipología obedece a la criminalidad organizada. Ese no es un delito como el que quita un celular. Entonces, tenemos que tener cuenta con eso, lo que es eso, lo que es el sicariato. A veces, generalmente, obedecen a lo que son estructuras, a mafias. A veces, a mafias, por ejemplo, pueden ser a nivel de terrorismo, porque hay un financiamiento. O también puede ser, por ejemplo, relacionado a temas de drogas. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Y nosotros no podemos permitir eso en nuestro país. Eso no puede volver a suceder. Esas personas que hicieron ese delito, que hicieron ese secuestro, deben de pagar. Y tienen que hacerlo, porque ya se marcó un precedente. Y aunque quieren ocultar algunas investigaciones, algunas verdades, tienen que parar. Eso no puede seguir aquí. Eso hay que establecer consecuencias. ¿Por qué? Porque hasta ahora en la República Dominicana, si ustedes se pueden observar, no se conoce prácticamente de lo que son delitos y crímenes que se manejen en serie, sino que se hacen de manera aislada. Entonces, si no se crea un precedente, puede pasar algo parecido a lo que está pasando con el banco. Bueno, vino uno, entraron a un banco, vamos a ver qué pasa, dependiendo las actuaciones de las autoridades. Entonces, eso puede incentivar o desincentivar a los que vienen detrás. Claro. Y también la opinión de la comunidad internacional siempre está sobre nosotros y en contra de nosotros. ¿Por qué? Debe de valernos mierda esa opinión. Sí, pero aún así nos hace daño ante los foros internacionales, nos hace daño. ¿Y por qué ellos no se pronuncian con este secuestro y no le dan a eso? Y dicen, los inmigrantes argentinos están haciendo a la República Dominicana a sus vecinos que le dan la mano, les están agrediendo. No, pero cuando deportaron a una mujer y su hijo, me parece que de 14 años. Sí. Eso fue la cabose. Claro. Que una madre y su hijo, eso es un genocidio migratorio que están abusando. Ah, entonces cuando nos secuestran a un niño, eso no pasa nada. Cada vez que los nacionales haitianos cometen actos delictivos en nuestro país, no pasa nada. Han violado, le han dado machete a dueños de fincas. Yo me acuerdo del caso, hay muchos, pero esa pobre niña que tenía como 14, 15 años, cielo. Exactamente. ¿Recuerdan ese caso haitiano? Que le mutiló ambos brazos, o sea, se los cercenó a machetazos. Pero nada de eso, la comunidad internacional no hace nada. Eso es un caso aislado. Eso no importa, lo que importa es lo que los dominicanos le hagan a los haitianos, pero mierda para ustedes. Así mismo, coño. Mierda para ustedes. Nosotros tenemos que defender nuestro país, que poco a poco está siendo invadido pacíficamente, lamentablemente. Pacífica e ininterrumpidamente. Que nosotros pendejamente ahí, tranquilos, sentados, esperando. No, 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 tenemos que ponernos como vigías, como atalayas y tenemos que levantarnos. Levántate, República Dominicana, levántate, poncho. Y esos secuestradores tienen que acostarlo para que ese presidente muera ahí mismo. Si no lo acuestan, créanme que eso va a seguir, lamentablemente. Yo entiendo que la autoridad tiene que ejercer lo que es su poder. ¿En qué sentido? Guardando la distancia. El caso de Buquerque. ¿Qué hizo Buquerque? Buquerque tomó las medidas con relación a la banda. Creó estrategias, creó técnicas para acorralarla. Tú no le puedes dar espacio. Entonces, yo entiendo que por ahí hay que ver el asunto. Estos policías que han llegado de Kenia, tienen que utilizar todas esas preparaciones y todas esas estrategias para acorralar a esos criminales, a esas bandas. Y obviamente, establecer a lo que hayan que traducir a la justicia, traducirlo para que respondan por sus hechos. Así es, así que si no tienen otro tipo de comentario, ¿verdad? Sobre el tema. No, metan manos, soldados canianos, metan manos. Metan manos, acuértenlo a toditos y no cojan esa de que queremos paz. Ni presos ni ni paz. Porque mientras esas bandas sigan existiendo, ni Haití ni la República Dominicana van a tener tranquilidad. Continuamos con la programación de Mi Barrio TV Show. Bien.